Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo tutorial de MDQteamTV y en esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer un sabiki para el que no sepa que es un sabiki, es una linea constituido por 3, 4, 5 anzuelos pequeños que se los viste, se los arma de esta manera, a ver si los pueden apreciar ahí ahí los ven? yo tengo acá algunos armaditos ya y sirven para pescar carnada, cuando estamos buscando pescar carnada o para cuando hay mucho pejerro en la zona se puede atar una linea es también conocida la pesca como lengue si? lo que se hace es atar la linea con un peso, 4 o 5 anzuelitos de este tipo en la linea no se les pone carnada y se los sumerge y se los levanta continuamente en el agua y como tienen este brillo metalizado normalmente provoca el ataque del pez y se los suele pescar de esa forma son ideales con anzuelos muy chiquitos para pescar cornalitos o para pescar pejerrey cuando está bastante acardumado y sirve muchísimo y es muy efectivo y sirve para sobre todo para especies forrajeras que podemos utilizar luego para carnada así que bueno les vamos a enseñar a hacer la linea es muy sencilla así que espero que les guste y que les sirva también y que la puedan utilizar vamos a ver los elementos que necesitamos para poder armarlos bueno lo primero un paquete de papas fritas este ven que es? así es de unas galletitas digo la marca total Saladix vieron? porque no tiene marca por ninguno de los dos costados entonces queda bastante bueno vamos a necesitar una tijera normal hilo rojo vamos a necesitar anzuelos en este caso yo tengo un anzuelo un anzuelito de ojal número 5 no sé, siempre tengo la duda si queda mejor se ve mejor sobre el fondo oscuro un pintauñas transparente que más? nylon del 35 para armar la línea y una taza con agua y con hielo ahora les voy a explicar para qué es la taza con agua y con hielo que van a ver que tiene su utilidad y creo que nada más así que vamos a ponernos manos a la obra vamos a enseñar a hacer los anzuelitos a vestir estos anzuelos y luego enseñamos cómo atarlos en la línea bueno y vamos a agarrar el papel aluminizado y vamos a generarle un doblez yo una vez que lo doblo fíjense más o menos un centímetro y medio dos centímetros lo marco me paso bien el borde de la tijera es cosa de marcarlo y voy a proceder a cortar un triángulo yo voy a cortar un triángulo grande como para que ustedes puedan tener una idea del tipo de triángulo que estamos hablando ahí se me cayó ay se me cayó ahí está perdón un triángulo de este estilo ven así es si lo miramos así este lado es más corto que este otro lado para que va a servir este triángulo va a servir para que yo a ver voy a agarrar un anzuelito un poquito más grande que el que utilizaría normalmente pero va a servir para la demostración esto va a tener que quedar así ven como una ala como si fuese el ala de mi anzuelo lo ven queda ahí a ver si lo ven ahí está perfecto entonces si nosotros vamos a usar un anzuelito número 5 obviamente el triángulo va a tener que ser más chiquito si eso se entiende perfecto yo corté ya los tengo cortados acá me quedan tres triangulitos para hacer porque el resto ya los puse acá y los tengo ahí se ve perfecto ya los tengo armaditos bueno que vamos a hacer ahora vamos a agarrar voy a poner acá la morsa el anzuelito voy a agarrar voy a agarrar voy a poner unas vueltas de hilo rojo y corto el excedente ahí está apoyo la herita transparente esta y voy a hacer como una cabecita con bastante hilo ahí vamos bien hacemos bien agultadita la cabecita tratando que quede redonda se ve ahí se ve mejor ahí tengo miedo que se salga de foco pero hasta ahora parece que aguanta bueno una vez que lo tenemos vamos a cerrar esto corto si no tienen las herramientas de atado lo pueden hacer a mano es lo mismo darle unas cuantas vueltas y atarlo lo importante es que quede esto acá luego que voy a hacer voy a agarrar esto no lo mencioné me parecen los elementos que hacían falta es pintaguñas transparente voy a agarrar una gotita y le pongo por acá se forma una gotita ahí la distribuyo bien el problema que tiene esto obviamente es que si uno no es cuidadoso se chorrea acá acá en este momento es donde entra en juego mi taza con hielo porque este es un truco que me lo enseñó mi hija al cual le agradezco y que consiste en que si vos querés que el quitas malte se seque rápidamente lo tenés que sumergir en agua helada así que voy a sacar esto que acabo de hacer agua helada lo dejo dos segunditos y ya casi está ya casi está perfecto muy bien ahora quedó le voy a pasar esto al medio para que no no se me tapa el agujerito ya ahí quedó se le hizo como una costra al pintauñas este entonces no voy a tener problemas para que se me chorre ya tengo tres de las cinco que necesitaba filmo lo vemos en cámara rápida como hago el resto de las otras dos que me quedan y ya terminamos de hacer por lo menos los anzuelitos los anzuelitos y ya casi Gracias por ver el video. Bueno, listo. Acá tenemos nuestros 5 consuelitos ya vestidos y ahora les vamos a enseñar la forma en que vamos a atar esto a la línea. Bueno, y si algo tiene esta línea es la simpleza de la línea. Lo primero que vamos a hacer es hacer un rulito pasando por acá en medio. El rulito ya lo hemos mostrado muchas veces. Queda así. Y esto va a ser simplemente para el plomo. Así que acá adentro va a ir el plomo, la plomada. Cortamos el excedente. Y ahora vamos a proceder a atar las brazoladas. Van a ver que en una línea de sabiquí no van ni esmerillones, ni perlitas, ni nada. Se atas todo sobre la misma madre. Bueno, y ahora vamos a proceder a atar los anzuelos. Las brazoladas dijimos no más de 20 centímetros, no muy largas. Sí, vamos a tomar uno de los anzuelitos que armamos recién. Lo vamos a atar con un nudo loco. Esto es, tomamos así, pasamos una, dos veces, y cerramos. ¿Por qué? ¿Con un nudito loco? Así, porque es lo que más movilidad le va a dar a esto. Corto el excedente. ¿Ven cómo queda? Que se mueve mucho. Bien, ¿y cómo vamos a atarlo a la madre? Yo se los voy a mostrar acá, así ustedes lo pueden ver. Voy a hacer un rulo, voy a hacer uno, dos vueltas. Y van a ver que cuando lo cierro, acá se forma un ocho. Ahí se ve perfecto, un ocho. Bueno, voy a tomar ahora la punta de mi brazolada y la voy a pasar por adentro del ocho que acabo de formar. Ahí está, ahí lo pasé por adentro. Bueno. Una vez que lo pasé por adentro, lo que voy a hacer es un nudo corredizo. Si tienen dudas cómo se hace un nudo corredizo, les voy a dejar por acá para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a pasar. Una, dos, tres vueltas de mi nudo corredizo. Lo voy a cerrar al nudo corredizo. Voy a cortar el excedente de mi nudo corredizo. Y ahora lo voy a llevar al nudo hasta la parte donde tenía el ocho que había hecho hoy. Lo voy a llevar hasta acá. Lo voy a llevar hasta ahí. Y una vez que lo llevo ahí, voy a cerrar el ocho. Cierro el ocho y dejo los dos nudos. ¿Qué pasa? ¿Ven cómo lo mantiene hacia arriba este nudo que yo hice? Con eso voy a lograr que mi brazolada se separe de la madre. ¿Sí? Bien. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es hacer esto cinco veces. Una vez por cada uno de los anzuelos. A lo largo de un metro y medio de madre. Si yo tengo 150 centímetros con 15 centímetros le voy a poder dar una buena separación. 15, 20 centímetros de brazolada le voy a poder dar una buena separación a mi línea de Zavikis. Vamos a hacerlo y lo hago yo acá y lo termino y les muestro terminado cómo va a quedar. Bueno, amigos. Línea finalizada. Tenemos la parte donde va a ir a la caña y después nuestros cinco anzuelitos que están atados ya de la manera que enunciamos. Les vamos a recordar una cosita que es sumamente importante. está mi hijo ahí gritando. Esta pesca con estos con esta modalidad que nosotros enunciamos se puede considerar también como pesca de lengue. Está enunciado esto nosotros lo llamamos Zaviki se utiliza en todo el mundo para la obtención de carnada viva para la pesca de otras especies. Nosotros lo podemos adaptar perfectamente para la pesca de pejerrey. En la Argentina se conoce esta pesca con este tipo de líneas donde van varios anzuelitos así sin carnada se la conoce como pesca de lengue y está enunciado en el reglamento de pesca deportiva de la provincia de Buenos Aires permitido con hasta un máximo de 15 anzuelos sin carnada. Nosotros obviamente le ponemos 5 porque nos parece si no una brutalidad no se pone carnada van vestiditos los anzuelos de esta manera y se utiliza subiendo y bajando la línea moviéndola y van a ver que van a obtener respuestas. Bueno amigos si les gustó el video si les pareció útil si les pareció interesante ayudennos con un me gusta compartanlo en sus redes sociales y si no están suscritos al canal suscríbanse al canal que subimos videos todas las semanas. Les mandamos un abrazo grande saludos a todos y esta línea va para mi amigo Tarpón que pesca con lengue muy bien así que esperemos que les sirva y que la pueda mostrar en breve con alguna captura un abrazo amigos chau 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 chau